City Noticias fin de semana conoció un aparente hecho de extorsión que involucra uniformados de la policía de Soacha. Según la víctima, tuvo que pagarle al uniformado para que no lo judicializara por lesiones personales. ¿Por qué razón, Camilo? Rafael, al parecer este caso de extorsión sería porque la víctima retuvo a un ladrón que minutos antes le había robado su billetera con todo su sueldo. Sin embargo, la sorpresa que se llevó este ciudadano fue cuando los policías le pidieron, según la propia víctima, un millón de pesos e incluso auxiliar a este presunto ladrón y llevarlo a un centro médico. Las imágenes que ven en pantalla involucraría a un uniformado de la policía de Soacha en un aparente hecho de extorsión. Me pidieron un millón de pesos, inclusive yo les dije precisamente esta mañana me pagaron el sueldo de mi quincena y se fue en la billetera que se robaron. Todo comenzó cuando la víctima salía de su casa a trabajar y fue abordada por un sujeto que lo intimidó con arma blanca para robarle su teléfono y billetera. Lo empezó a seguir, los hijos se empiezan a meter entre barrios y ya colinando entre Bosa y Soacha logró ver a uno de los sujetos que me había abortado las pertenencias. El hecho ocurrió en el barrio Piamonte de Bosa. Una vez el ladrón huye, la víctima lo alcanza unas cuadras más adelante y decide tomar justicia por su cuenta. Los policías empezaron a coaccionarme que ya venía la familia que el man resultó siendo de familia porque el tipo era habitante de calle, que ya venían personas familiares de ellos que trabajaban en no sé qué, que iban a buscar denunciarme por el tema de lesiones y que yo ya quedaba judicializado. Al buscar ayuda a uniformados del CAI más cercano, le informaron que la situación debía ser atendida por policías de Soacha, ya que el lugar donde fue capturado hacía parte del municipio. Lo insólito del caso es que una vez llegan los uniformados, estos le habrían exigido auxiliar al ladrón y que él iba a ser judicializado por lesiones personales. Me hicieron montarlo a mi carro de que yo lo llevara al centro, al CAPS de Pablo VI y empezaron a decir que yo iba a quedar judicializado por lesiones personales. Obviamente pues yo les dije que cómo me iban a judicializar a mí sabiendo que yo era la víctima. La indignación y sorpresa que se llevó el ciudadano fue porque los policías, al parecer, le pidieron dinero para no imponer dicha sanción. Finalmente, yo como tal tenía 600 mil pesos, me tocó conseguirlos. Por otro lado, tengo los vouchers de los retiros que realicé en el momento y tengo unos videos donde se evidencia efectivamente cuando el patrullero me recibe el dinero. Una vez City Noticias fin de semana consultó con la policía de Soacha para obtener respuestas sobre lo ocurrido, la víctima comenzó a recibir mensajes amenazantes. ¿Cómo le va, hija de zapo perro? Todo bien, ojalá siga así. Poco serio y hija de sismoso. A ver quién pierde más. En el camino nos vemos. Bueno, la policía ya tiene los videos completos, incluso los que usted no le mandó y donde se vea el supuesto ladrón golpeado. La policía me contó que City TV los había contactado. La persona actualmente, según las autoridades, cuenta con una medida de protección. Sin embargo, no ha sido posible tener respuesta por parte de la comandancia de la ciudad, a pesar de los reiterados llamados de nuestro sistema informativo sobre esta delicada situación. ¡Gracias! ¡Gracias!